2 kilómetros 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 3 kilómetros 2 kilómetros ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Ahí dale! ¡Ahí dale! 5, 6 colores 1, 2, 3 1, 2, 3 7, 8, 9 7, 8 6, 8, 9 1, 2, 3 4, 5 5, 6, 9 ¡Alto! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Vel otro lado! ¡Y allá! ¿Vale va! ¡Bien! Sí, no lo podía. ¡Gracias!